Les presentamos las noticias de hoy jueves 28 de septiembre En el kilómetro 249 de la ruta que conduce a Ayutla San Marcos Agentes antinarcóticos reportan la aprehensión de tres personas Quienes trasladaban a nueve venezolanos que fueron remitidos a migración Tras la inspección de los vehiculados Los agentes localizaron cuatro dispositivos móviles Un recipiente con posible cocaína 2.675 dólares y 700 quetzales en efectivo Ampliación en Misco San José Pinula, San Pedro Ayampuc y en la zona 6, 16 y 18 Se realizan 10 allanamientos donde se han neutralizado a tres mujeres y cuatro hombres Presuntos integrantes de un grupo de extorsionistas de imitadores Oscar de 42 años y Cristian de 31 años Fueron capturados por policías de la SGAI en la ruta de Sadache Hacia la Verapaces en coordinación con el personal del Ministerio Público Cuando viajaban en un camión marca Inno Con placa C-507 BBP Color blanco donde llevaban un fusil y dos pistolas Captura por portación ilegal de armas de fuego En Santa María Chalapan, Jalapa La Comisaría 22 Ha capturado a Eric de 32 años Durante operativos de seguridad le incautó un revólver inlegal con cinco municiones útiles Esta captura se suma a 37 personas detenidas este año Por portación ilegal de armas de fuego En este departamento Distribuidor de drogas capturado En un operativo llevado a cabo en la 19 calle entre 9 y 10 avenida Zona 1 policías de la Dipanda Han detenido a Luis de 18 años Con 33 bolsas con marihuana En el barrio La Democracia Jalapa Investigadores de la DEI localizaron Abandonada la motocicleta M-220 CMX Marca Suzuki color plateado Robada el 13 de septiembre En ese mismo barrio Rivales lanzan sus dardos a Donald Trump El gran ausente del segundo debate republicano Siete aspirantes a la presidencia de Estados Unidos Se enfrentaron en el segundo debate de las primeras republicanas Enfocados en la migración y la economía Y con duros dardos al favorito Donald Trump Por eludir la confrontación Un alumno de 14 años Apuñala a cinco personas en una escuela en España Un alumno de 14 años Que portaba dos armas blancas Agredió a tres profesores Y dos estudiantes de una escuela Situada en el sur de España Antes de ser arrestado Informó la policía Sube a 11 el número de víctimas Recuperadas por la tragedia Bajo el puente El Naranjo Socorristas y personal del ejército Recuperan este 28 de septiembre Dos cuerpos de víctimas De la tragedia ocurrida Bajo el puente El Naranjo Por lo que sube a 11 La cantidad de personas localizadas De al menos 18 Que fueron reportadas Desaparecidas Para más información Visita nuestra página IsavalenteTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsavalenteTV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!